grabó aquí que esto grabando para para el canal me pillara contra luz del sol ahora no vídeo especial miembros bueno ya sabéis que dije que lo liberaría no de momento no he liberado ninguno pero alguno liberaré pero bueno vídeo especial miembros así no machaco con el del canal propio de hoy vale de la sesión peso de las zapatillas esto es el abc igual que el peso del corredor el peso de las zapatillas en la vez de dios mira voy a sentarme para la música no quiero vale eso la zapatilla porque es tan 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 pero tan importante la zapatilla porque esta zapatilla yo es mi favorita es la la calentia y ras vale no es perfecta como todo no es perfecta la race 4 si lo precisamos un real trail race 4 han sacado dos modelos que están súper bien súper bien de la de la calentia que ahora le llaman lo mismo que la mochila le llaman active hay como le llamo ahora para el nombre este modelo vale a verlas los que han sacado ahora pesan 20 25 grados más que estas vale de momento no me las compro primero porque tienen un precio que se nota se van a 80 90 euros y está nuevamente si están caras están a 70 y si están baratas 40 50 vale entonces a ver qué va a decir estás porque las uso yo a ver porque tienen la motivación me va a picar un mosquito aquí me está dando por saco porque las uso yo porque son 260 gramos yo en mi caso por ejemplo al ser más mayor tengo las pulsaciones muy limitadas muy limitadas realmente por mi rango yo entro en zona anaeróbica muy rápido en la zona 5 entonces si yo corro con estas que son 200 yo digo en mi peso o creo que se van a 200 con mucho 270 y algo entra 44 está 44 170 y algo gramos eso está increíble sólo ganan pues algunas salomón sense y todo eso pero un precio en bueno desorbitado compara con estas no porque las uso pues ya digo porque la amortiguación en la suficiente la suficiente no es que a la hostia súper no ya no pero cuando tengo que subir para arriba si yo voy con esta y yo lo he probado con muchas vale con zapatilla más pesada y al final es el peso lo que cuenta o sea cuentas puedes decir oa cojo esta que tiene muy buen agarre para subir o que flexa muy bien la suela no da igual por muy bien que flexe la suela que flexe más que ésta que está flexa bien normal pero por mucho que otras flexa muy bien la parte de aquí de del empeine da igual no te compensa el peso que pesa más entonces yo y vosotros usando una zapatilla que pese 20 25 grados menos que otra vais a poder ir vais a poder correr cosas que normalmente tú entrarías en zona anaeróbica todo mejor diría vale yo a tal porcentaje de integración lo puedo correr y tal porcentaje un poquillo más ya no lo puedo correr sé que ya un asfixio y tengo que andar no pues con una zapatilla más ligera 20 25 gramos más ligera tú te puedes permitir el lujo de correr esa subida porque porque cada vez que tú tiras para arriba levantas el pie son 20 25 gramos y eso por miles de pisadas al final es un consumo de energía que te ahorras en una cara te ahorras ese consumo cuando va muy cansado la arrastra mejor para esquivar para una zona técnica por ejemplo la vas con los pies cansados pues cansa menos mover una zapatilla de un lado al otro que pese menos que una que pese más pero digo lo que se nota pero enormemente es cuando tú tienes que levantar zancada para cada vez que tú subes tipo escalera tipo cuesta esos 20 25 gramos hacen ese detalle ya digo no no te quiero comparar si fueran 50 gramos en una zapatilla pesada y ésta nos llevamos de entre 80 a 100 gramos hablamos de eso sea tú coges unas cascadia y te vas a ir a 380 gramos 390 gramos en mi número 44 y yo con esto voy a 265 tú cuando cambia que tú llevas 100 gramos de peso en cada pie subiendo corriendo para arriba es la diferencia de poder subir una cuesta corriendo y no entrar en anaeróbico está justo en el corte o entrar en anaeróbico y no puedes subir corriendo es clave entonces el peso de la zapatilla es primordial primordial porque va kilian con una zapatilla de 210 220 gramos por eso 210 220 euros y son una tabla es un durísimo mucho más dura que ésta está puede ser un poco justa y amortiguación podría mucho más dura vale mucho más incómoda pero bueno el que ya lo aguanta no pero es así es como yo que sé las ruedas de la bici como las llantas de un coche como todo cuanto menos pese lo que tú das vueltas lo que tú mueves lo que tú tienes que mover a mucha velocidad porque la gente de aletimo y unas zapatillas de clavo y que no pesan nada porque tienen que mover a mucha velocidad cada cena tú tienes que para atrás para y para adelante pero a toda leche si tú tienes que hacer así y tienes 300 gramos no lo mismo que hacer así con 200 me tenéis con 300 va a hacer así en cada zancada para adelante para atrás vas a hacer así pero con 200 tú vas a ir mucho más rápido y ya está bueno es un detalle tonto pero de verdad mirar las zapatillas revisados todas las zapatillas que con las que corréis con las que competir con las que tres revisarlo porque de una zapatilla a otra cambia de la noche al día ya está vamos a seguir voy a poner una zapatilla voy a guardar la cámara y voy a seguir que voy al embalse de santa fe a que si me da tiempo bueno llevo frontal aquí chiquitillo de emergencia pero por aquí por el montén de noche tampoco es plato de buen gusto bajar de noche venga hasta luego